¿Cuál es la relación que hay entre distintos sistemas económicos? Y, resultado, este es el crecimiento de la economía chilena desde el año 1810, en este caso hasta el año 2007, creo. Y lo que uno observa es que la tasa de crecimiento económico fue aumentando a través del tiempo. Ahora, lo que pasa es que esto a mucha gente la lleva a pensar de que nosotros siempre fuimos progresando. Fuimos progresando. ¿Verdad? Porque la tasa de crecimiento siempre se va acelerando incluso. No es que el PIB aumente, sino que el PIB aumenta a una tasa cada vez mayor. Entonces, uno puede pensar, dice, bueno, en realidad nosotros fuimos progresando a través del tiempo siempre. Siempre. Y en cierto sentido lo hicimos. Pero cuando uno compara el crecimiento de Chile con el crecimiento de otros países, se da cuenta de que no es así. De que nosotros tuvimos periodos buenos y tuvimos periodos malos. Aquí tienen ustedes el PIB per cápita de Chile en relación al de Estados Unidos. Este, a muchos de ustedes se lo he dicho, este es mi gráfico preferido, ¿verdad? Porque es un gráfico que muestra cuán bien lo hicimos, dado lo que pasó en el resto del mundo, que ciertamente influye muchísimo en Chile. Lo que pasa afuera determina en una buena parte lo que sucede en Chile. Nosotros hacemos la diferencia, no más. Por ejemplo, el PIB chileno creció muy rápido entre los años 2010 y 2013. ¿Pero por qué? Principalmente porque el precio del cobre había sido muy elevado. Antes de eso, antes del día y después de eso, ahora nosotros estamos creciendo mucho menos porque el precio del cobre fue y es mucho más bajo. Entonces, Chile tiene una tasa de crecimiento del PIB que está muy influenciada por lo que sucede en el exterior. Entonces, cuando uno compara Chile con, por ejemplo, Estados Unidos, llega a este cuadro. Ahora, lo interesante de este gráfico es de que la misma forma se encuentra si se compara a Chile con el resto del mundo o si se compara a Chile con Europa o si se compara a Chile con Asia, excepto China, o si se compara a Chile incluso con América Latina, incluso con América Latina. Tenemos la misma forma en que, si se fijan ustedes, nosotros crecemos más rápido, más rápido hasta el año 1912. Y a partir del año 1912 nosotros crecemos mucho más lento que el resto del mundo, que Europa, que Asia, que América Latina. ¿Está bien? Y después de eso, a partir del año 80 aproximadamente, nos volvemos a recuperar. ¿Está bien? Entonces, nosotros en realidad tenemos tres fases en Chile de crecimiento claramente identificadas en los datos. El crecimiento del siglo XIX, el crecimiento del siglo XX, malo, y el crecimiento a partir de 1980, del siglo XX, muy bueno. Fíjense que nosotros llegamos en algún momento a tener un PIB per cápita del orden, aquí arriba, ¿no? Del orden del 52% del de Estados Unidos, el PIB per cápita nuestro era la mitad del de Estados Unidos, habiendo partido con un PIB per cápita más o menos un tercio de aquel de Estados Unidos. O sea, no fue muy bien en el siglo XIX, pero no fue bécimo, ¿verdad? En el siglo XX, en que el PIB per cápita cae de ese 52% a un 17% aquí abajo, del 52% al 17%. Ahora se ha recuperado, hoy día es más o menos el 38% del PIB per cápita de Estados Unidos. Todo en medio, en términos de PPP. ¿Está bien? Entonces, este es un buen periodo, este es un mal periodo, este es un buen periodo. Bueno, y tenemos la suerte, o bueno, en realidad los datos, uno los puede explicar con teoría, digamos, ¿verdad? De que cada una de estas fases se puede asociar fácilmente en Chile con un sistema económico. Fácilmente. Nosotros acá tuvimos una economía abierta al comercio internacional, y hoy día tenemos una economía abierta al comercio internacional. Acá tuvimos una economía libre, yo llamo a este periodo el periodo liberal, tuvimos una economía libre. Acá tenemos una economía que la llamamos social de mercado, pero que en esencia es una economía libre también. En cambio, en el periodo malo este, nosotros nos fuimos cerrando al comercio internacional, nos fuimos cerrando, terminamos en el año 73 prácticamente cerrado, completamente cerrado. Lo único que se exportaba era cobre y lo exportaba el gobierno, y lo único que se importaban eran alimentos y los importaba el gobierno, ¿verdad? A fines de, en septiembre del 73. Bueno, entonces, la economía se fue cerrando, ¿verdad?, a través del tiempo. Bueno, llegamos a esta parte acá, una gran crisis, obviamente, ¿verdad? Se produce pronunciamiento militar, los militares invitan a los Chicago, como decía Jan, ¿verdad?, a, digamos, asesorarlo para cambiar el sistema económico y tratar de llegar a algo que crezca nuevamente. Bueno, se cambia el sistema, ¿verdad?, y ahí tenemos entonces libre y con comercio internacional libre también, de tal manera de que la economía entonces vuelve a crecer muy rápido y lo ha estado haciendo en el fondo hasta ahora, hasta ahora. En realidad, incluso el año 1913, nuestra tasa de crecimiento fue más elevada que la tasa de crecimiento de Estados Unidos, que la tasa económica de Europa, o que los asiáticos menos China, o que América Latina. Entonces, ¿verdad?, nosotros hasta el año pasado estuvimos creciendo más rápido que los demás países. Entonces, recuerden eso, un periodo bueno, siglo XIX hasta 1912, un periodo malo hasta 1980 más o menos, y luego un periodo bueno. Bueno, los buenos asociados con libertad de comercio internacional, muy importante, y asociados a o poco a intervención de gobierno o una intervención, ¿verdad?, pro mercado, ¿verdad?, para ir perfeccionando los mercados, que es la que tenemos nosotros ahora en Chile. Y vamos a ver luego que esa es la que está empezando a cambiarse y vamos a hablar hacia el término de mi intervención de lo que está pasando en esa materia. Bien. En el siglo XX, hasta el año 1973, nosotros podemos caracterizar a la economía chilena como una economía que tiene crecientes desequilibrios macroeconómicos. Nosotros partimos a comienzos del siglo con un pequeño déficit fiscal y con una baja tasa de inflación y terminamos, ¿verdad?, en septiembre del 73 con 500% de inflación y con un déficit fiscal que fue aproximadamente 50% del total del gasto fiscal, del total del gasto, 25% del déficit en el año 73. Entonces, ¿verdad?, partimos con una economía razonablemente sana en el año 1900 para llegar, digamos, en el 73 a una economía totalmente quebrada. Bien. Creciente proteccionismo, ya lo mencioné. Nosotros partimos a comienzos del siglo con una tasa de aranceles de importación del orden del 20% para terminar en el 73 con una tasa de arancelaria del orden del 200%, perdón, con una tasa máxima del 200%, una tasa mínima del 0% y una tasa promedio del 100%. O sea, ¿verdad?, partimos con 20% y llegamos al 100%. Además, en el 73 había una cantidad de otras restricciones cuantitativas, depósitos previos, en fin, cualquier cantidad de impedimentos al comercio internacional. Tuvimos en ese periodo una creciente intervención estatal, y esto es muy importante, discrecional. ¿Verdad? Una creciente intervención estatal discrecional. En que el gobierno no solamente gastaba mucha plata, sino además intervenía fijando precios, autorizando importaciones, autorizando exportaciones, autorizando producciones, autorizando localizaciones, y todo eso en forma absolutamente discrecional. Entonces, ¿verdad?, nosotros terminamos, como digo, en el 73 con una economía prácticamente dirigida centralmente y en forma muy discrecional. Después tuvimos, en el siglo XX, un Estado crecientemente providente. A comienzos del siglo XX, prácticamente no había lo que hoy día nosotros en Chile llamamos gasto social. El gobierno gastaba muy poco en educación, gastaba casi nada en salud pública, nada en vivienda pública, nada en pensiones. Bueno, y terminamos entonces en el 73 con un gasto social que fue más o menos el 50% del gasto total del gasto total del gobierno. A propósito, hoy día el gasto social es 85% del total del gasto del gobierno. ¿Está bien? O sea, en el 73 el gobierno de su presupuesto gastaba una parte muy importante en gasto social, pero menos de lo que gasta en la actualidad, que gasta el 85% del presupuesto en gasto social. Y finalmente tuvimos, durante el siglo XX, un creciente rol empresario del Estado. El Estado fue, por un lado, adquiriendo las grandes empresas que quebraban. Si quebraba una pequeña empresa está bien, pero si quebraba una empresa grande, el Estado absorbía a esa empresa y la manejaba. Después el Estado, en el año 39, crea Corfo. Crea Corfo. Y Corfo, a su vez, entonces, fue la encargada, por un lado, de planificar en esa época el sector industrial, pero por el otro lado, Corfo estuvo encargada de crear y manejar una serie de empresas importantes, ¿verdad? Empresas importantes de lo que se llamaba en esa época de infraestructura. Corfo crea Endesa, que ustedes la conocen, la empresa eléctrica. Corfo crea Enap, ustedes la conocen, que es la empresa de petróleo del Estado. Corfo crea Lianza, que es la empresa azucarera nacional. En fin, Corfo termina creando del orden de 30 grandes empresas de infraestructura, ¿verdad?, industrial para el país y las maneja, y las maneja, ¿verdad? Las continúa manejando hasta el año 73. Bueno, y finalmente, en el año 1966 o 7, no me acuerdo exactamente cuándo, se chileniza el cobre, se chileniza el cobre. Chilenización del cobre significó que el gobierno se compró el 50% de las cupríferas en Chile y a comienzos de los años 70, bajo Allende, se nacionaliza el cobre. O sea, el gobierno se hace, ¿verdad?, del remanente, del otro 50% de la gran minería del cobre y pasa a dominar el cobre. Bueno, además de eso, en realidad empieza a comienzos de los 60 un proceso de reforma agraria que termina con el 50% de la tierra regada en manos del Estado. Entonces, se fijan ustedes, hacia el año 73, si queremos ser exactos en el 73, ¿verdad?, el 40%, el 40% del PIB lo generaban las empresas estatales y el gasto social estatal. Tuvimos una economía, como vuelvo a repetir, prácticamente centralizada. Entonces, estas fueron las políticas que nos hicieron fracasar, ¿verdad?, que nos hicieron fracasar. El PIB per cápita chileno, con esta política, ¿verdad?, empezó a decrecer más y más y más hasta llegar, como les dije, al 17% del PIB en relación a Estados Unidos. Aquí les traje unos monos para que ustedes asocien, ¿verdad?, las políticas con personas. Las políticas con personas. Y, obviamente, uno en esto tiene que ser arbitrario. Y yo escogí a Pedro Aguirre Cerda, que fue presidente de Chile, electo en el año 1938, y que fue el que empujó la creación de Corfo. Él era de la idea, simplista, obviamente, y en mi opinión absolutamente equivocada, lo podemos discutir después, de que desarrollo está necesariamente asociado a industrialización. Entonces, él lo que veía, ¿verdad?, era Estados Unidos, Europa, países relativamente desarrollados e industrializados. Relativamente desarrollados e industrializados. Y miraba a Chile y veía un país, ¿verdad?, con escasa industria. Entonces, él decía, bueno, lo que nosotros tenemos que hacer, si es que queremos desarrollarnos, es industrializarnos. Y para industrializarnos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es proteger a la industria nacional y crear la infraestructura industrial necesaria. De ahí viene Corfo. De ahí viene Corfo. Entonces, Aguirre Cerda, para mí, como que representa la persona que en Chile empujó por ese modelo intervencionista, proteccionista, que se conoce como el régimen de sustitución de importaciones. Bueno, este caballero de acá es don Raúl Prebysh, colega de Ricardo, o no sé si colega, pero por lo menos compatriota de Ricardo. Y Raúl Prebysh fue el secretario ejecutivo de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina. Y él desarrolló toda una doctrina que se conoce en la literatura o como la doctrina de la sustitución de importaciones o como la doctrina de la CEPAL, que es básicamente proteccionista. Y que, en mi opinión personal, no fue la que generó el modelo proteccionista en Chile. Ya lo he dicho. El modelo proteccionista en Chile viene de antes, viene de comienzos del siglo XX. Proteccionismo en Chile es más viejo, viene de comienzos del siglo XX. Y después se refuerza con la Gran Depresión, primero con la Primera Guerra Mundial, luego con la Gran Depresión y luego con la Segunda Guerra Mundial. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, en que muchos países en desarrollo abrieron sus economías al comercio internacional y las volvieron a liberalizar, fue la doctrina de la CEPAL, en verdad, que influyó muchísimo en que el modelo se mantuviera. Después de la Segunda Guerra Mundial, obviamente había personas en Chile que eran partidarias de liberalizar el comercio y había personas que eran partidarias de disminuir el intervencionismo. Pero los empresarios, que tenían sus intereses creados en las industrias de sustitución, acuérdense que llevamos, qué sé yo, 40, 50 años de políticas proteccionistas. De hecho, de hecho. Entonces, los empresarios que trabajaban en los sectores proteccionistas, claro que tenían interés de preservar el sistema. Bueno, y ellos, los mismos empresarios, entonces, usan como argumento para mantener el proteccionismo mucho más allá de lo que debería haber sido el caso, usan los argumentos desarrollados por Raúl Previch. Entonces, yo creo que, intelectualmente, Previch fue importante y fue importante en el sentido de que permitió que el sistema continuara más allá de lo deseable. Bueno, esto ya lo dije en el 73. Esto es más bien para los extranjeros. Pero en el 73, el crecimiento del PIB nuestro fue menos 5.6%. Menos 5.6%. El PIB está cayendo en picada. En el 73, la inflación fue 500%. ¿Verdad? En el 73, el déficit del sector público fue 25% del PIB. O sea, un desastre. Y es ahí donde se produce, entonces, el pronunciamiento militar y cambia el sistema. Bueno, en el cambio del sistema de nuevo par de monos, ¿verdad? En el cambio del sistema influyeron, sin duda, Salvador Allende, que era el representante, digamos, de lo que se conocía como la unidad popular, que era una asociación entre los comunistas, los socialistas y otros partidos de izquierda. Y obviamente él fue el que lideró, ¿verdad? Ese cambio hacia una economía centralizada que se produce en el 73, que resultó en ese fracaso, digamos, que ya les he mostrado. Y por lo tanto, ¿verdad? En el cambio de política. Bueno, y aquí este es el general Augusto Pinochet, que fue el que, probablemente, la persona que más influyó en apoyar, digamos, el cambio del sistema económico. Ahora, ¿por qué lo hizo? Nadie sabe, ¿verdad? Pero lo que él decía, por lo menos lo que me dijo a mí una vez, ¿verdad? Lo que él decía es de que nosotros en Chile tratamos todo. Tratamos un esquema conservador, con Jorge Alessandri para los chilenos. Tratamos un esquema reformista, con Eduardo Frei, Nordala Montalva, el papá del actual, bueno, senador hasta poco tiempo atrás. Y, bueno, y tratamos el socialismo con Salvador Allende. Entonces, se trataron las tres posibles vías y quedaba una sola más, que era un esquema más liberal, ¿verdad? Se trató el conservaturismo, se trató la reforma, se trató la revolución. Y, ¿qué es lo que quedaba? Había por ahí un grupo de locos en la católica, ¿verdad?, de liberales. Entonces, dijo, bueno, ya, vamos a aceptarles las ideas de estos gallos, ¿verdad?, a ver qué es lo que pasa. Ahora, importante, yo creo, fue de que cuando se produce el pronunciamiento militar, los chicagos habían escrito un libro que se conoce como El Ladrillo, como El Ladrillo. Y ese libro, El Ladrillo era porque en esas épocas no existían fotocopiadoras, qué sé yo, como ahora, entonces se mimeografió, ¿verdad?, el trabajo ese. Se mimeografió el trabajo. Entonces, y esos eran unas hojas gruesas, qué sé yo. Entonces, El Ladrillo era grueso en esa época, era realmente un brick, ¿verdad?, era un ladrillo, una cuestión pesada. Bueno, entonces, pero el pronunciamiento se hizo el 11 de septiembre. El 12 de septiembre, los militares tuvieron en su escritorio una copia del ladrillo, que era una especie de programa preparado para cualquier nuevo gobierno que llegara, y se le entregó entonces a los militares. Entonces, había ahí un programa concreto. A los militares a muchos les gusta eso, tener cosas concretas. Entonces, lo tuvieron, bueno, el hecho es que al final optaron por implementar El Ladrillo. Aquí les puse los inspiradores intelectuales, o algunos de ellos. Por un lado está Fidel Castro, que Fidel Castro jugó un rol importante en lo que estaba sucediendo en Chile, y los chilenos de eso lo saben bien, estuvo incluso de visita un mes aquí paseándose por Chile, dando instrucciones y órdenes, qué sé yo. Y, bueno, y al otro lado está Arito Harberger, que fue el profesor de Chicago, que más influencia directa tuvo en el programa nuestro, en el programa de la Católica con Chicago, y por lo tanto en la preparación de los ministros, secretarios, qué sé yo, que trabajaron en el régimen militar. Más para atrás, bueno, está Adam Smith por el lado de los Chicago, si ustedes quieren, y está Karl Marx por el lado de los socialistas y comunistas. Bueno, y aquí les puse a Milton Friedman, vean, ahí está. Era una persona chiquitita, ¿verdad? Y cabezón, y muy brillante y muy inteligente. Muy brillante y muy inteligente. En una reunión, nosotros nos reuníamos anualmente, nos seguimos en realidad, reuniendo anualmente un grupo de, no sé si se llaman los Chicago. ¿Ah? ¿Quién? Ah, ¿quiénes son? Ah, bueno, aquí está Alito, este es Alito Harberger, este es Juan Aristía, porque nosotros, yo trabajaba para un grupo financiero que lo invitó, en el 75, y bueno, y Juan era el director de estudios del grupo, Joaquín Figueroa era otro de los socios del grupo, bueno, este soy yo. Este es Néstor Langoni, que es un brasilero, que fue presidente del Banco Central, que también lo invitamos con Milton Friedman, y este es Javier Vial, que era el jefe del dueño del grupo por el cual nosotros trabajamos. Pero, bueno, pero ahí está, y siempre se reía, ¿no? Era alegre, era brillante, en fin, gran persona. Ahora, ¿quiénes fueron los, en mi opinión, aquí uno, van a ver otra persona, a lo mejor alguno de ustedes que puedan discrepar, pero ¿quiénes fueron los dos grandes implementadores de esto, del cambio de sistema? Bueno, por un lado, Pepe Piñera, porque Pepe Piñera fue el que implementó, implementó, y uso la palabra con intención, implementó todas las reformas laborales y sociales más importantes. Entonces, él jugó un rol importante en esa área. Bueno, y Sergio de Castro, que yo diría que fue el líder más importante overall, digamos, si uno toma el conjunto, pero fue muy, muy influyente en todo lo que es la política comercial y fiscal. Fue una persona que se entendía muy bien con Pinochet y que, por lo tanto, en verdad, podía actuar directamente y con mucha fuerza. Bueno, quizás, ya, ahí está. El modelo se implementa, en verdad, a partir de 73, y en el año 90 se produce el cambio de gobierno, desde los gobiernos del régimen militar a la democracia. Y los que luego fueron demócratas, digamos, los que pertenecían al Partido Demócrata Cristiano, los socialistas renovados, el PPD, en fin, para los que están acá, ellos ya antes, criticaban, criticaron muy fuertemente la política económica. Sin embargo, sin embargo, cuando llegan al poder en el año 90, ellos optan por mantenerla. Y esa, en mi opinión, fue una decisión absolutamente clave, porque eso consolidó, ¿verdad?, el régimen económico por un tiempo largo y permitió que realmente este sistema fructificara. Entonces, yo creo que estos caballeros de acá, estos dos, tienen mucho mérito en lo que después resultó, digamos, en materia económica y social acá en Chile. Bueno, uno es el presidente Patricio Ailvin, que los chilenos todos lo conocen, demócrata cristiano, más bien de centro izquierda, yo diría, más bien de centro izquierda. Él, por ejemplo, expresó en algún momento de que el sistema de mercado era cruel. Esa es la palabra que usó, el sistema de mercado es cruel. Bueno, sin embargo, era presidente en ese momento y apoyaba el sistema económico. Entonces, siendo presidente, apoyando el sistema, él lo criticaba sin igual, lo encontraba cruel. Bueno, y el otro personaje es Edgardo Böninger, que a lo mejor la mayoría de ustedes no lo conoce, pero fue el que juntó a los opositores para que opusieran al régimen militar dentro de las reglas constitucionales, que el mismo régimen militar había creado, o sea, por la vía electoral, en vez de por la vía revolucionaria, o qué sé yo. Después fue senador de la República y fue un senador tremendamente influyente mientras lo fue. Entonces, gran persona. Bien, voy a hablar un poco, un par de palabras sobre el actual esquema, sobre el actual esquema. Los chilenos lo conocen, pero quizás es bueno escucharlo. ¿Cuáles son los principios que lo rigen? Bueno, en primer lugar, una democracia representativa y una economía de mercado. Eso es lo que caracteriza nuestro sistema, que tenemos una democracia representativa y que tenemos una economía de mercado. Clave, ¿verdad? Te da la gran línea al régimen. Después, un respeto estricto a la propiedad privada, garantizada constitucionalmente. Hoy día, yo dudo que haya muchos países en que la propiedad privada esté más fuertemente garantizada constitucionalmente que aquella en Chile y definida en forma tan amplia como lo es acá. Después, la existencia de instituciones confiables que funcionen. En general, y esto lo hago, Ricardo Lagos, el presidente, lo enfatiza mucho, yo creo que en general es cierto. Es que en Chile las instituciones funcionan relativamente bien. ¿Verdad? Y lo importante desde el punto de vista económico es que hagan predecible el cambio. Que hagan predecible el cambio. Las instituciones que nosotros tenemos, sobre todo tuvimos, porque en este momento estamos en un cambio institucional que genera incertidumbre, pero las instituciones que tuvimos permitieron una cantidad de cambios increíbles en la institucionalidad económica y social sin generar absolutamente ningún incertidumbre. sin generar incertidumbre. Bueno, esto es, muy Chicago, el privilegio definitivo de las reglas por sobre las autoridades. O sea, son las instituciones que mandan, pero no las personas que manejan las instituciones. Una diferencia bajante entre, por ejemplo, lo que pasa en Venezuela y lo que pasa en Chile es que en Chile, en general, ¿verdad?, son las reglas las que mandan. Los empresarios saben, ¿verdad?, a qué atenerse, porque saben que son esas las reglas que son las que se van a respetar. O sea, si tú tienes las autoridades decidiendo, la autoridad un día puede decidir para un lado, el otro día puede decidir hacia el otro lado y eso genera una tremenda incertidumbre y eso es muy malo para el crecimiento económico. Bueno, después el rol del Estado. En Chile nosotros tenemos lo que se conoce como el rol subsidiario del Estado. Y en realidad es esta institución, probablemente más que ninguna otra, que hoy día se está cuestionando, el rol subsidiario del Estado. Ahora, el rol subsidiario del Estado, para los extranjeros, significa, ¿verdad?, que el Estado debe intervenir cuando la actividad de los privados no lleva al máximo de bienestar social o tal como lo dice nuestra institucionalidad al bien común. ¿Está bien? Entonces, en Chile no es cierto, no es cierto que nosotros tengamos un Estado ausente. No es cierto. Nosotros tenemos un Estado que tiene una tremenda presencia y tiene un tremendo rol que jugar. ¿Verdad? Pero siempre en forma subsidiaria. Primero veamos si lo que hacen los privados solos nos lleva al bien común, nos lleva al máximo de bienestar social. Si eso nos lleva al máximo de bienestar social, el Estado no debiera intervenir. Si no te lleva al máximo de bienestar social, el Estado debiera intervenir. Esa es la cosa. Ahora, ¿qué significa eso? Que al revés de lo que sucedió en el siglo XX hasta el año 1973, ahora el sector privado pasa a ser el motor del desarrollo. Antes era la Corfo, antes era el Estado, antes eran las empresas estatales, antes era todo eso. ¿Verdad? Ahora no. Ahora toda la responsabilidad del crecimiento económico cae en manos privadas. Ahora, si los privados no lo hacen bien, el Estado podría intervenir. Pero la idea no es esa. La idea es que sean los privados que acarreen el carro y lo han hecho estupendamente bien. Bueno, después el Estado regula la actividad económica y la financia en parte, ¿verdad? Y financia en parte algunos bienes públicos y obras públicas, gasto social. En fin, ¿verdad? Entonces hay tareas que podemos conversar después si quieren. ¿Verdad? Que los privados no las pueden hacer eficientemente y ciertamente los privados no van a redistribuir. Bueno, entonces ahí juega un rol el Estado. Bien, esto todo se resume como, ¿verdad?, una liberalización económica para incentivar la actividad empresarial. Ese fue el gran cambio. El generar condiciones en que los privados pudieran empujar fuerte. ¿Ya? Voy a mencionar ahora algunas como características. Se reemplazaron en Chile los subsidios de oferta que teníamos en educación, que teníamos y tenemos todavía en parte en salud, que teníamos en vivienda social, que teníamos en pensiones, qué sé yo. Entonces, se reemplazaron los subsidios de oferta por subsidios de demanda. Por subsidios de demanda. ¿Estamos? Los subsidios de oferta por subsidios de demanda. Y los subsidios de demanda son muchas veces conocidos como los vouchers, ¿verdad? En que el Estado le da un cierto monto de plata a las personas para que las personas puedan, en el mercado, comprar el bien social en cuestión. La educación o la salud, lo que sea. ¿Está bien? Entonces, es una cosa bastante revolucionaria, bastante revolucionaria, y que, en mi opinión, ha dado excelentes resultados. ¿Verdad? Ahora, esta parte es la que es más cuestionada en este momento. Hacia ahí va el ataque, si ustedes quieren, del actual gobierno, en contra del modelo. Lo que se quiere cambiar es precisamente el hecho de que sean los privados, por ejemplo, que puedan escoger libremente los colegios que quieran. En salud se quiere crear un gran fondo, ¿verdad? Que todos tenemos que participar obligatoriamente. En fin, entonces, en cada una de esas áreas, ¿verdad? se están haciendo cambios muy, muy significativos y que podemos discutir luego y yo creo que nos van a llevar a una oferta mucho menos eficiente de esos bienes. Ok. Después, hasta comienzos de este siglo, del siglo XXI, ¿verdad? Existía en Chile una estricta focalización del gasto social en los estratos más bajos. ¿Verdad? El gasto social de gobierno, ya les dije que es muy grande, 85% del presupuesto. ¿Verdad? Ese, durante, qué sé yo, casi 20 años, algo así, más de 20 años, se focalizó estrictamente en la gente más pobre. Estrictamente en la gente más pobre. Bueno, ahora último, y yo creo que eso lo podemos discutir, es consecuencia del cambio en el sistema político, ¿verdad? Ese gasto social se está enfocando cada vez hacia, más hacia la clase media, porque es la clase media que tiene la mayor parte de los votos. Entonces, hay un, ¿verdad?, interés electoral por esparcir ese gasto social más ampliamente en la población. Pero ese tiene un costo económico, lo podemos discutir después. Bueno, hoy día, esto debería haberlo cambiado, hoy día, hoy, el arancel promedio, ¿se acuerdan que llegó a ser 100% en el 73? Hoy, el arancel promedio en Chile es menos del 1%. Hoy, es menos del 1%. Entonces, tenemos un arancel extremadamente bajo, y los flujos de capital son absolutamente libres. O sea, Chile tiene una economía que está muy inserta en los mercados internacionales. Tenemos estricta disciplina fiscal y monetaria. En este momento, es cierto, tenemos un déficit fiscal, estructural, de alrededor del 1% del PIB, pero que sigue siendo ridículamente bajo, si se compara con los déficits fiscales que tienen la mayoría de los países. Y el presupuesto del fisco es llevar ese déficit fiscal a cero en el año 17. Ok. Después, la política monetaria en Chile tiene por objeto generar una inflación que está entre 2 y 4%. Entre 2 y 4%. Y eso se mide como promedio móvil de cada dos años. De cada dos años. Entonces, en el promedio móvil de cada dos años, la inflación tiene que estar en el rango entre 2 y 4%. Y el Banco Central en general ha mantenido la tasa de inflación dentro de ese rango. Con tanta credibilidad, con tanta credibilidad, que en las encuestas que se hacen mensualmente entre los empresarios, salvo me parece que unos meses por ahí, durante ya 4, 5 años, no sé cuánto, la inflación esperada es siempre 3%. El rango es 2 a 4, el promedio es 3. Bueno, uno diría que los empresarios cuando suben un poco del 3 otros bajan, no. Están anclados en el 3. Le creen totalmente al Banco Central. Creen que el Banco Central va a ser capaz de mantener la tasa de inflación en el 3%, que es la tasa que el mismo Banco Central propuso que tuvieron. Algunas otras características nuestras, tenemos mercados libres, ya lo dije, ¿verdad? Y flujos financieros, qué sé yo, sin mayores restricciones. La producción de bienes y servicios en manos privadas, hay muy pocas excepciones. Lo malo es que hay una grande que es Codelco. Los extranjeros es la empresa estatal que heredó, digamos, los activos y pasivos de la gran minería del cobre. Entonces, ese Codelco sigue siendo estatal y es una empresa muy grande, es la segunda o tercera cuprífera más importante del mundo hoy día, tiene las reservas más altas de cobre del mundo y esa sigue siendo estatal desgraciadamente y yo creo que no hay ningún motivo para que lo sea. pero ahí está. Pero fuera de eso, digamos, y algunas cosas como el metro, no sé, pero en general las empresas en Chile son privadas, son todas privadas. Después, esto es importante porque sí marca una diferencia con algunos de mis colegas acá probablemente, que el gobierno elimina en Chile, ¿verdad?, mediante regulación, diferencias entre costos y beneficios privados y sociales. Hay bienes y servicios que en su producción generan externalidades, generan externalidades, de vez en cuando son externalidades importantes. Entonces, la concepción nuestra es una concepción que el Estado sí interviene para corregir por esa externalidad y lo hace o asignando derechos de propiedad o lo hace o cobrando impuestos o subsidios, qué sé yo. Pero el Estado interviene para eliminar, ¿verdad?, las externalidades. Ahora, y en eso nos distinguimos de la gente más, digamos, de centro-izquierda, qué sé yo, ¿verdad?, es de que la idea es que el Estado intervenga corrigiendo externalidades si es que los beneficios de eliminar esas externalidades son mayores que los costos de eliminarlos. El Estado siempre es costoso, cada Estado es ineficiente, qué sé yo, la teoría de la gente principal y la teoría del public choice, ¿verdad?, claramente eso lo ha ilustrado y qué sé yo. Entonces, el Estado es ineficiente. Entonces, hay un costo de la intervención estatal, pero también hay un beneficio. Si el beneficio de eliminar una externalidad es más grande que el costo de la acción estatal correspondiente, hay que hacer la corrección. Y si no, no hay que hacerlo. No hay que hacerlo. Entonces, no porque haya una imperfección en el mercado, ¿verdad?, necesariamente tiene que haber una intervención. Solamente tiene que haber una intervención si esa intervención tiene costos menores a los beneficios que genera la eliminación de la distorsión. Después tenemos un elevado nivel relativo de gasto social. Era alrededor de 80 o 85% del PIB. Tenemos, ¿ah?, del presupuesto, perdón. Sí, no, ojalá nunca. Bueno, después las inversiones públicas se basan en un sistema de evaluación social de proyectos que es bastante interesante porque ofuerza al gobierno a solamente realizar aquellas inversiones que técnicamente son rentables. Si el gobierno quiere realizar una inversión que es políticamente rentable pero no técnicamente restable, puede insistir pero tiene que hacerlo con la firma de todos los ministros. Bueno, y eso no ha sucedido desde que se implementó esta medida 30 años atrás. Ni Pinochet ni ninguno de los gobernantes de la concertación, ninguno de esos, ¿verdad?, se atrevieron a insistir en un proyecto no rentable ¿verdad?, por motivo político. Mucho lo quisieran haber hecho pero ninguno lo hizo. Bueno, y después estricta disciplina monetaria y financiera. Voy a saltarme esto, estas son las distintas medidas, listados de medidas que se implementaron y quiero pasar a la parte de la economía política de las reformas. ¿Por qué en Chile se pudo hacer algo tan limpio? Porque el mismo Al Harberger ha dicho que si tiene que ponerle una nota a las políticas económicas chilenas de uno a siete, ¿verdad?, le pondría un siete y no le pondría un siete a Estados Unidos o a Europa o qué sé yo, ¿verdad? O sea, porque en realidad las políticas estas son casi un texto de lo que es un modelo que se llama neoclásico, no neoliberal, neoliberal es un mote, ¿verdad? Pero neoclásico es una doctrina económica prevaleciente, yo diría, hoy día entre los economistas, yo diría que lo nuestro es casi pescar un texto neoclásico e implementarlo en un país, entonces uno tiene que hacerse la pregunta ¿por qué diablo fue posible hacerlo en Chile y no fue posible hacerlo en otra parte? Hay gente que dice ah, es que fue un dictador, mentira, porque dictadores han habido muchos en muchas partes y muchas partes de América Latina y no han hecho esto, no han hecho esto, entonces tiene que haber una explicación de por qué pasó eso, bueno, yo tengo una explicación que se las voy a dar que es la siguiente, bueno, la primera, cuando los militares llegan al poder, ¿se acuerdan que yo les dije que les entregaron el ladrillo que contenía este programa, ¿verdad? Les entregan el ladrillo y, pero los militares no deciden inmediatamente aplicar este modelo, empiezan a conversar con distintos sectores de la población para ver qué es lo que hacen, en realidad los militares habrían preferido algo parecido a lo que se conoce como socialismo, capitalismo de Estado, capitalismo de Estado, algo parecido a lo que tenían los nazis o los fascistas en España, algo así, yo creo que eso es lo que habrían preferido, pero no lo hicieron, no lo hicieron, y vuelvo a decir, conversaron con mucha gente, con mucha gente, y abogados, empresarios, economistas, qué sé yo, ¿verdad? Y los únicos que tenían una solución, todos, fueran economistas de derecha, de centro o de izquierda, ¿verdad? O de centro-izquierda porque no consultaron con los comunistas y los socialistas, pero los demócratas cristianos sí, ¿verdad? Entonces, consultan con estos grupos y los únicos que tenían un discurso único, siempre el mismo, siempre el mismo, ¿verdad? Fueron los economistas y los economistas todos decían, miren, ¿se acuerdan que teníamos 500% de inflación, 25% del PIB, de déficit? Entonces, todos decían, miren, lo primero que tienen que hacer es ordenar esta cuestión y para ordenar esta cuestión tiene que reducir el déficit fiscal. Después, es muy importante introducirle competencia a la economía, la forma más eficiente de introducirle competencia a una economía pequeña como la chilena es liberar precios y comercio, liberar precios y comercio, ¿verdad? Y finalmente, todos los economistas chilenos consultados le dijeron al régimen militar privaticen, privaticen lo antes que puedan. Allende había nacionalizado alrededor de 500 empresas, las 500 empresas más grandes. Entonces, todos le decían vuelvan a traspasar al de esas empresas al sector privado para que puedan tener una economía de mercado funcionando. Ahora, ¿se acuerdan que vino Fritman a Chile? En la comienzo del 75, cuando vino Fritman a Chile, va a conversar con Pinochet, de hecho, yo lo acompañé, fuimos a hablar con Pinochet y Pinochet le dice, bueno, ¿qué le parece la economía chilena? ¿Qué sé yo? Habla Fritman, habla, sí, habla Fritman, Pinochet no dice nada, no dijo nada hasta el final y al final de la conversación, que en realidad no fue conversación, fue un monólogo de Fritman, le dice a Fritman, mire, estos profesores muy, muy interesantes, ¿por qué no me mande una carta? Bueno, ahora, como tuve la ocasión de estar presente y la carta es pública también, Fritman enfatizó estas dos cosas, estas dos, pero le dijo que no privatizara, al revés de lo que nosotros le decíamos, ¿verdad? Le dijo que no privatizara y le dijo que no privatizara porque si privatizaba en ese momento con los precios tan distorsionados que había en la economía chilena, en verdad, corría el riesgo de que todas esas empresas privatizadas quebraran y el sistema fracasara. Ahora, Fritman tuvo razón, eso pasó, en la realidad eso pasó, ¿verdad? En el 82 quedó la quebración general. Bueno, pero vuelvo al hilo de acá, que, ¿verdad? Los economistas tenían una, entonces, Pinochet, ¿qué es lo que dijo ya? Me quedo con los economistas porque ahí, ¿verdad? Están todos de acuerdo, debe ser cierto, si los gallos de izquierda y de centro, qué sé yo, están, y derecha están de acuerdo, debe ser cierto. Así que ya, se queda con los economistas. Entonces, eso fue bien relevante, un paso bien relevante. El segundo paso bien relevante fue que existió un equipo muy cohesionado de economistas preparados en sistemas de mercado, preparados en sistemas de mercado, que estaban disponibles, ¿verdad?, para ocupar puestos en distintos ministerios. De hecho, lo que se hizo ahí, en ese momento, es que se pusieron, cuando hablo de economistas para los chilenos, hablo de ingenieros comerciales, ¿verdad? Entonces, se pusieron los ingenieros comerciales en todos los ministerios, de tal manera de que cada vez que Sergio de Castro, que era el líder ese que yo les decía que es el gran implementador, cada vez que él pensaba algo, bastaba con que dijera una palabra y todo el mundo en los distintos ministerios entendía de qué se trataba. Entonces, hubo en Chile una permeabilización muy grande de la burocracia por esta gente que había estudiado en la católica. Por lo demás, haciendo el loco también en la católica, porque fíjense que en la católica enseñábamos economía de libre mercado, enseñábamos economía de libre mercado, en momentos en que el país estaba siendo gobernado por un régimen marxista. ¿Te dan cuenta la locura? Entonces, tú tenías a los profesores de economía hablando de libertad de precios y cosas así, y un régimen en esas condiciones, y por otro lado, afuera, el país estaba caminando rápidamente hacia una economía centralizada. Bueno, pero el hecho es que se prepararon todos estos cuadros de gente en esta idea del libre mercado y eso hizo que fuera mucho más fácil implementar los cambios. Bueno, otra cosa que hacía Pinochet muy bien era porque él decidía cuándo había que hacer los cambios. Los técnicos le proponían los cambios, pero él decidía cuándo había que hacer los cambios y él siempre se preocupó de que los cambios no fueran anticipados en el sentido de que no se supiera, se sabía hacia dónde iba el carro, claramente, pero no se sabía cuándo se iban a producir los distintos cambios en verdad que iban a institucionalizar esa estación si ustedes quieren. Y lo que hacía Pinochet es que cada vez que tomaba una medida se preocupaba de que fuera relativamente inesperada para que no hubiera oposición exante y la segunda que siempre hubiera ganadores y perdedores más o menos equilibrados. O sea, tomaba no sé qué, liberaba el precio del petróleo que afectaba a la población porque subía el transporte público, qué sé yo, entonces esa iba a ser una medida que afectaba a mucha gente y al mismo tiempo aumentaba, por ejemplo, la asignación familiar que beneficiaba a las mismas personas. Entonces, siempre fue políticamente equilibrando los dolores, digamos, con ciertos agrados de tal manera que en Globo no hubiera demasiado oposición. tenía un tremendo sentido de oportunidades, eso fue él, él fue el que decía cuándo sé. Yo en mi opinión era un manejo comunicacional adecuado, bueno, liderato sin descuidar el apoyo popular necesario. Pinochet hacía una encuesta mensual para saber exactamente en verdad qué es lo que le gustaba a la gente y qué no le gustaba. Que hoy día es normal, en esa época no era tan normal, era una cosa bastante moderna, digamos, de hacer política en base a encuestas. Bueno, después tuvo suerte y mucha suerte, como lo puse ahí, porque él sale del gobierno, el nuevo régimen se instala justo en el momento que cae el muro de Berlín. La mayor oposición que nosotros teníamos en Chile, en Chile, esto es distinto a nuestro país americano, pero la mayor oposición que nosotros tuvimos en Chile eran los comunistas y los socialistas. Esa era la gran oposición. Y esa se cae justo cuando termina el régimen militar y entramos al régimen democrático y en parte importante, por eso yo creo, Elwin y Berninger y toda esa gente optan por continuar con el modelo. Bueno, y aquí les puse porque es así, que si ustedes comparan, digamos, hace un mes para nosotros, si ustedes comparan Chile de hace un mes atrás, antes de la reforma tributaria, comparan Chile de hace un mes atrás con el Chile del año, con el Chile del ladrillo, con el Chile del ladrillo, pero el Chile que el ladrillo quería, el ladrillo tenía un diagnóstico, pero tenía un camino para llegar a algo, entonces tenía como un óptimo. Bueno, la economía que nosotros tuvimos hasta hace un mes atrás es una economía más libre, más libre, con menos intervención discrecional, con más redistribución de ingresos y los el gasto social que la que estaba prevista que aquella que estaba prevista en el ladrillo, ¿me entienden? O sea, la concertación avanzó muchísimo más allá de lo que estaba previsto en el ladrillo. Bien, aquí, bueno, esto es simplemente mono, este Chile en verdad cuando llega Pedro de Aldivia aquí a Santa Lucía, en Santiago, bueno, este es Santiago de los 70, esta foto es del año 1970, entonces incluso para los chilenos aquí presentes, para que ustedes tengan una idea, ese era Chile del año 1970. Bueno, esto no es Chile de hoy día, pero hay una buena parte de Chile que se parece a eso, o sea, había un cambio tremendo, digamos, ¿verdad?, en el país desde el año 70 a la actualidad. Esto de nuevo se los muestro para que lo recuerden, se fijan ustedes, este es el periodo libre de resolución anterior, bueno, el periodo malo ese que vimos y el periodo bueno actual. Hay mucha gente que, y con razón, que además de fijarse en los, en el progreso económico, se fija en la distribución de ingresos, la pobreza, en fin, y les voy a dar algunas, un slide con la evolución de eso. Esto de acá es la evolución de la pobreza en Chile, este es el año 1850, en que el 95% de los chilenos era pobre, 95% de los chilenos era pobre, este es el año 2010, el 2012, 2012, 2012, acá, en que la pobreza era el 14% de la fuerza de trabajo de la familia, de acuerdo a nuestra medición chilena, y la CEPAL lo tienen 11%, lo tienen 11%, de tal manera de que nosotros tenemos hoy día muy poca pobreza, habiendo sido siempre un país pobre como la rata, pobre, pobre, pobre. Dame un poco más. Y acá tenemos la distribución del ingreso, que si ustedes ven, siempre ha sido relativamente, esto es medida por el Gini, relativamente desigual, relativamente, pero ahora está mejorando, está mejorando porque la distribución del ingreso de los cohortes más jóvenes de ustedes, por ejemplo, si ya están en el mercado laboral, por ejemplo, o van a entrar al mercado laboral, la distribución de ingresos de ustedes es mucho más baja, las diferencias son mucho más bajas, el Gini es mucho más bajo que el cohorte mío. Entonces, en la medida que los cohortes viejos vayamos desapareciendo, los cohortes nuevos que tienen una distribución del ingreso mucho más pareja, van a dominar y la distribución del ingreso va a mejorar. Entonces, pase lo que pase, hágase lo que se haga, la distribución del ingreso en Chile va a mejorar significativamente en los próximos 10 años o 20 años, porque los nuevos cohortes tienen una distribución del ingreso que es mucho más pareja. no cabe duda que, en Chile tenemos cosas que se podrían mejorar, el país podría ser más inclusivo, quien duda eso, el país podría crecer a una tasa mayor, estamos creciendo 4 o 5%, podríamos crecer a 6 o 7%, hay países que lo hacen, ¿por qué no? Y podría haber menos abuso, aquí en Chile, los chilenos saben de qué es lo que estoy hablando, los extranjeros han habido problemas con algunas empresas, en fin, entonces hay unas quejas de que el sistema ha permitido ciertos abusos, entonces hay un lote de cosas que se pueden cambiar. Bachelet, la actual presidenta, después se la muestro, salió elegía en base a un programa de reformas profundas y una reforma educacional profunda, una reforma tributaria profunda, una nueva constitución que no sabemos exactamente qué es lo que es, pero que genera una tremenda incertidumbre, una reforma laboral, una reforma del sistema de SAPRES que son las instituciones de salud previsional, un preferenciante de las FP que son las instituciones de pensiones previsionales, en fin, entonces lo que la nueva mayoría que es el grupo que está gobernando desea hacer es realmente un conjunto grande de reformas importantes, casi todas en el área política está la constitución y las demás son casi todas en el área social, para revertir lo que yo les decía, el esquema ese competitivo de subsidio a la demanda en el área social. Otra manera de ponerlo, lo que se desea terminar es con la provisión privada de bienes públicos y que se quiere que los bienes públicos los provisione el Estado también. Ahí está doña Michelle Bachelet y la primera foto que encontré ahí y aquí está Fernando Atria que es el hombre que bueno, ha propuesto la reforma constitucional y que también es el hombre que junto con otro escribió un libro que se llama Nuevo Modelo y que en el fondo cuenta esto de lo que yo le estoy diciendo que lo que hay que cambiar es esta provisión privada de bienes públicos. Bueno, yo ya lo he dicho en lo personal yo creo que sí hay que hacer cambios en el área educacional en el área de salud en fin o sea yo estoy de acuerdo con los cambios lo que pasa yo estoy en profundo desacuerdo con la dirección de los cambios o sea yo lo que haría es perfeccionaría el modelo este de provisión privada de bienes públicos porque eso es mucho más eficiente requiere mucho menos tributo por eso mismo y permite entonces al mismo tiempo que uno mejora la justicia social aumentar la tasa de crecimiento y termino y podemos conversar buenas tardes Federico González Rocco de Argentina y mi pregunta va a uno de los puntos que marcó que uno de los puntos que sugirió lo que sugirió sugirió en los Chicago Boys que era la apertura financiera quería saber cómo fue que se aplicó porque según tengo entendido por unos trabajos de Sebastian Edwards lo que se había hecho era regular no la salida de capitales sino la entrada y el resultado que esto había tenido ha sido una mejora se había acortado un poco lo que era la entrada de capitales especulativos se había generado una mayor maturity de las inversiones entonces quería saber si en serio se había hecho cómo fue aplicado y si fue aplicada la apertura la verdad es que tienes razón tú inicialmente se abre el mercado de capitales a capitales extranjeros y se prohíbe la salida de capitales extranjeros los militares eran personas de la época y en la época se consideraba el dólar como una cosa especial una cosa media rara entonces si tú exportabas un dólar sacabas un dólar te fijas en el fondo estabas empobreciendo al país porque el dólar era como no sé una cosa media sagrada una cosa bien curiosa un sentimiento que a mí me cuesta describirlo bien pero entonces lo que la gente en el Ministerio de Hacienda Sergio Castro consiguió inicialmente es que entraran capitales porque nosotros habíamos perdido todas las reservas y teníamos reservas negativas en el 73 entonces la idea era ir reponiendo esas reservas pero bueno muy luego Sergio Castro se ganó la confianza de Pinochet y Pinochet le permitió abrirse entonces también a la salida de capitales y ya en el año 79 me parece por ahí o sea cuatro años después o algo así del bueno ¿cuántos? 73 cinco años después seis años después del pronunciamiento nosotros ya tuvimos libertad de movimiento de capitales ahora tanto así que en el 82 nos jugó una mala pasada una mala pasada ¿sí? Hola ¿qué tal? soy Max de Perú en marzo del año pasado perdón de este año se había realizado una conferencia en Lima en esa conferencia presidida por Mario Vargas Llosa estaban invitados en el primer panel Felipe Calderón que es presidente de México y también se encontraba Sebastián Piñera en esa conferencia recuerdo perfectamente que Sebastián Piñera mostró los términos de intercambio de América Latina en un lapso de 100 años desde 1900 hasta el 2000 y decía que hay una tendencia clara al deterioro que se iban deteriorando en ese contexto hay un video en YouTube muy conocido sobre los términos de intercambio de Javich y mi pregunta es la siguiente ¿es necesario realmente que haya mejor dicho debería haber preocupación respecto a los términos de intercambio que en América Latina con la evidencia que mostró Felipe Calderón que no era de la Cepal sino era evidencia de otras fuentes externas que se iban se iban deteriorando o es que realmente todavía se debe mantener esto a diversificar la economía o mantenerse de alguna manera como se está haciendo ahora a partir de lo que son las ventajas comparativas gracias desgraciadamente yo no tengo acá esos datos pero si después me das tu porque los datos que yo tengo sobre los términos de intercambio de América Latina son distintos a los que tú mencionas los términos de intercambio caen más o menos hasta el año 1950 en contra de América Latina pero del año 50 en adelante los términos de intercambio se mueven en forma muy favorable para América Latina lo que pasa este año claro de nuevo se cayeron pero tuvimos tres o cuatro más como casi diez años de términos de intercambio muy favorables recientemente pero como te digo los datos no me corresponden con los que tú tienes ahora por el otro lado teóricamente aunque los términos de intercambio caigan en contra tuyo como tú no vas a poder determinar los términos de intercambio para un país dado latinoamericano los términos de intercambio vienen dados internacionalmente nosotros no tenemos el poder de poder determinar digamos o cambiar los términos de intercambio entonces nosotros tenemos que actuar dados los términos de intercambio que hay y dados los términos de intercambio que se esperan que es lo que más nos conviene y eso viene dado por las ventajas comparativas me entiendes tú porque nosotros no podemos determinar los términos que también están dados están dados entonces dado esos términos de intercambio nosotros tenemos ciertas ventajas comparativas y esas conviene aprovecharlas bueno si me das tú que yo tengo un paper sobre eso buenas tardes con Estean de Coquimbo Chile un par de preguntas cortitas si pudieras comentarnos qué pasó en la interna para evitar privatizar Coelco supongo que fue una propuesta nacida por un grupo pero por qué no se llevó a cabo y la segunda si tuvieras que volver para atrás y tener la influencia que se tuvo en ese entonces de los Chicago Boys qué hubiese hecho distinto qué hubiese mejorado o qué no hubiesen hecho gracias la primera es fácil te voy a responder con dos anécdotas una es que nosotros con un profesor que alguno de ustedes conoce que se llama Dominique Ayet escribimos un libro que se llama Privatización en Chile y mientras estábamos escribiendo el libro se nos ocurrió dijimos vamos a mandar darle una carta a Pinochet para que nos da darle a entender cuáles son las ventajas qué sé yo de la privatización de Coelco y le mandamos la carta te fijas bueno nunca nunca recibimos una respuesta la segunda es yo siempre al final de cada gobierno invito al presidente de la república a almorzar con nosotros los profesores del Instituto de Economía de la Católica y en general todos acceden ahora generalmente nos invitan a la a la moneda bueno Pinochet no accedió pero sí dijo una vez que yo salga de la presidencia los invito a la comandancia en jefe no sé qué diablo del ejército porque él quedó con ese puesto después de ser presidente bueno y nos invitó a almorzar y en el almuerzo ese nosotros le planteamos le dijimos bueno por qué diablo usted no privatizó Codelco entonces ahí dijo bueno si hubiera sabido lo que pasó o sea que él perdió el poder en el voto del no yo habría privatizado a Codelco o sea es una cuestión pura de poder porque es un instrumento que le da mucho poder al gobernante porque genera 50% de las divisas del país estamos hablando de qué sé yo 30 mil millones de dólares algo así tremendo tremendo le da un tremendo poder al presidente es un asunto de poder nada más que es lo que hubiera lo que yo hubiera hecho distinto esa pregunta es casi imposible de 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 contestar porque claro expost uno uno dice por ejemplo fue un error liberalizar quizás tan rápido los flujos financieros después del año 79 porque eso es lo que generó la 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 extraordinaria apreciación del del peso que que cuando vino la crisis financiera del o bancaria del año 82 nos nos obligó un ajuste tremendo que 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 es el muéstramela se fijan ustedes este es el 73 este de acá ese de ahí es el 73 y fíjense lo que pasa la economía agarra vuelo y se nos cae y y mira la la tremenda caída y esa se produjo por la crisis bancaria del del 82 entonces yo creo que ahí hubo un un error nosotros o debiéramos haber devaluado antes o no debiéramos haber permitido que ingrese en flujo a esa velocidad pero pero si tú me preguntas en todo lo que es la parte estructural del del modelo yo creo que se hizo bien eso y bueno como tú bien sabes yo estaba metido en el sector financiero antes y y yo te aseguro que es que un regulador no habría podido anticipar mejor que nosotros la calidad de la cartera porque porque a eso va ¿no? lo que dices tú que regular la calidad de la cartera para evitar digamos la quiebra de las instituciones financieras pero pero lo ¿no verdad? tú lo que no eso es después hay un paper muy bueno de Salvador Valdez al respecto ¿verdad? que que lo que te demuestra es que claro una vez que la banca empieza a quebrar entonces empieza a hacer estas martingalas pero 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 ya ya está quebrada yo creo que no es así pero vuelvo a decir en lo en lo demás en lo estructural se hizo todo bien se bajan los aranceles se libera ¿verdad? el comercio se libera el sector financiero se aumentan digamos se financia el el estado se bajan los impuestos fuertes ¿verdad? el gasto fiscal con Allende había llevado 50% del PIB ¿verdad? termina con con algo así como 20% del PIB o sea se baja el gasto fiscal como porcentaje del del PIB bueno se financia bien ¿verdad? responsablemente se libera bastante el mercado laboral no sé a mí a mí se me ocurre siempre hay cosas puntuales que uno puede hacer pero pero lo grueso yo creo que se hizo súper bien ahora después si tú en lo macro siempre uno puede encontrar ahí pequeñas pequeñas cosas pero en general en lo macro siempre somos generales después de la batalla ¿verdad? entonces no no vale mucho hola Janex Mantheit de Chile quería preguntar eso vinieron en relación a educación y sobre el sistema subvencionado y si no le parece mejor transitar quizás un sistema privado y un sistema público independiente de las externalidades que estos generen eso pero cuando tú dices un sistema totalmente privado sí totalmente privado ah no pues claro yo soy súper partidario de eso pero pero tiene que ser con voucher ¿está bien? o sea tiene que ser con un subsidio tú dices autofinanciado yo creo que no te funciona la calidad bajaría enormemente hay hogares que no podrían financiar el nivel de gasto que requiere un buen colegio yo yo mantendría el sistema actual pero pero lo que sí haría es iría traspasando al sector privado los colegios municipales excepto en aquellas municipalidades en que no puede haber competencia porque para los extranjeros el sistema nuestro básicamente tiene tres tipos de instituciones tiene colegios privados privados ¿verdad? que son caros y los pagan las familias y no reciben subsidios y tiene un sistema de colegios privados subsidiados que reciben el voucher ese que reciben el bono y tiene un sistema municipal subsidiado que también recibe el voucher y los los subsidiados compiten entre ellos los municipales con los con los con los con los privados subsidiados ese es el sistema entonces ahora lo que la pregunta es nos vamos totalmente a un sistema privado o totalmente a un sistema y yo no tengo la menor duda porque yo yo me iría a totalmente a un sistema privado pero de hecho eso está pasando porque porque las cuando empieza el sistema el 60% era municipal subsidiado y hoy día el 60% es privado subsidiado la gente se salió de los colegios municipales masivamente para irse a los colegios subsidiados privados la reforma consiste en forzar a los colegios privados subsidiados que se transformen en corporaciones sin fines de lucro en la actualidad los privados subsidiados son o corporaciones sin fines de lucro en un porcentaje más bien pequeño colegios de la iglesia y que se yo y en su mayoría son pequeños colegios privados for profit digamos con fines de lucro entonces la reforma ¿en qué consiste? en prohibir el lucro prohibir el copago que es el pago que tú haces voluntariamente además del voucher ¿te fijas? y obligar a los colegios a comprar los edificios porque algunos de esos colegios le riendan sus facilidades a privados que tienen esos edificios por negocio ¿te fijas? entonces la reforma los va a obligar a los colegios privados subsidiados a comprar esos edificios edificios no van a poder acceder a copago no van a poder tener fines de lucro porque son corporaciones sin fines de lucro y eso ¿qué es lo que implica? que vas a tener una burocracia tremenda tratando de controlar que nadie saque un peso de un colegio sin que sea un precio justificado entonces el problema está en el fin de lucro ¿el qué? la lógica de la reforma bueno si tú me preguntas ninguna pero pero la 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 digamos la idea los slogans los slogans te los puedo dar el slogan es de que hoy día la educación es vista como una mercadería ¿verdad? que si es buen negocio se ofrece si es buen negocio los colegios se expanden y qué sé yo ¿verdad? esa es la la lógica según esta gente actual y la lógica futura es que es un derecho social y que por lo tanto tiene que ser ofrecido por el Estado como hacer la transformación de estos colegios subsidiados de un día para otro a colegios estatales imposibles bueno lo que tú haces es legislas de tal manera que transformas a estos colegios privados subsidiados en agentes del gobierno que los va a regular porque ¿verdad? te va a dar el voucher y va a decidir en qué puedes gastar plata en qué no puedes gastar plata ¿está bien? porque si tú pagas un sueldo demasiado alto te va a decir no, usted está lucrando ¿está bien? entonces el gobierno va a fijar sueldo y salario y va a decidir en qué es lo que puedes gastar la plata y en qué no puedes gastar la plata ¿por qué es tan popular? bueno porque lucro suena horrible ¿verdad? ¿o no? y que alguien pueda ganar plata con educación suena más horrible sí, a mí también pero eso es normal no, el capital invertido claro no, lo que quiere decir Axel de que en realidad el lucro es muy bajo pero mira para las personas en general lucro suena como algo terrible y lucro no es más que beneficio no es más que eso pero bueno ¿hay lucro? claro claro lógico no, si por eso es positivo pero bueno me dicen que tenemos que terminar bueno muchas gracias un gran aplauso para Rolf Filibert gracias 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 aplausos